La historia de una chica extraordinaria es una chica que nació con la discapacidad más inimaginable. Una chica tan especial que solo hay otras seis personas como ella en el mundo. Joan nació el 24 de abril de 1996 con una enfermedad conocida como tetraamelia. Es decir, nació sin extremidades. Siendo la pequeña de cinco hermanos, Joan fue la debilidad de toda la familia. Durante los últimos 16 años, todos han puesto de su parte para ayudarle a conseguir lo que otros considerarían imposible. Esta es una historia de honradez, autenticidad, dignidad y coraje. La historia de la irlandesa Joanno Riordan. ¡Gracias! 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 Hoy, con motivo del Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Telecomunicación, hemos organizado un evento sobre estas tecnologías y qué pueden aportar a las niñas. Todavía queda bastante hasta alcanzar un equilibrio entre los hombres y las mujeres en el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. ¡Cierre de compuertas! ¿Has dormido bien? Sí, pero has roncado. Mentira. Verdad. Pero te he hecho... ¡Shh! Ya has parado. ¿Te he hecho por la ropa? Sí. Ya está. Practica el discurso. ¿Para? No sé, a modo de adelanto. Damos y caballeros, niñas y niños, prepárense para el discurso sobre tecnología de Joanno Riordan. ¡Qué perro más mono! Un aplauso para Joanno. Buenas tardes a todos. Me llamo Joanno Riordan. Me gustaría dar las gracias a la ONU y a la Unión Internacional de Telecomunicaciones por darme esta oportunidad única de estar hoy ante vosotros. Todavía no me creo que esté en Nueva York. Aunque, como podéis ver, nací sin extremidades, mi lema es sin extremidades pero sin límites. Mi discapacidad se conoce como tetraamelia y es una enfermedad rara. Creo que solo hay siete personas en el mundo que la padecen. Además, no existe un razonamiento médico de por qué nací así. Pero nunca hemos permitido que supusiera un obstáculo. Desde pequeña he recurrido a la tecnología para desarrollar mis capacidades. Mis padres me han contado que mi primer contacto fue con un año, a través de nuestro viejo ordenador. Descubrí cómo utilizarlo simplemente moviendo la mano y la barbilla a mayor velocidad. Hoy puedo escribir 36 palabras por minuto. Para alguien sin extremidades, creo que es increíble. En mi diccionario no aparece la palabra imposible. Si yo soy posible, en la vida no hay nada imposible. Cuando me quedé embarazada de Joan, no iba mucho al médico. No fui nunca estando embarazada de Jillian ni de los tres chicos. Así que con Joan fue igual. Pero en febrero pensé que tenía que ir al médico. Fui y le pregunté si no tenía poca tripa. Él me contestó, no, todo va bien. Todo está perfecto. Y me quedé tranquila. Hacía ocho años que había dado a luz por última vez y supuse que no lo recordaba. Además, no había tenido mucha tripa con ninguno de los otros cuatro, así que... ¿por qué iba a ser diferente con Joan? Entonces volví en marzo. Entré sola y me hicieron una ecografía. Mari, la mujer que me la hizo, me preguntó si me importaba que viniera el doctor a hacerla también. y me preguntó si no iba bien. Entonces supe que pasaba algo, que algo no iba bien. Pero no me imaginaba lo que estaban a punto de decirme. Vino el doctor, hizo la ecografía y a continuación me dijo que Joan iba a nacer como nació. y yo me quedé allí. No pasa nada. Mari me preguntó si había ido con alguien. Le dije que mi marido estaba en el coche. y me dijo que fuera a buscarlo. Fue gracioso porque el doctor me dijo que fuese a por mi marido para contárnoslo a los dos a la vez. Y yo pensé, ¿cómo que para contárnoslo a los dos a la vez si acabas de decírmelo? Así que me acompañó a la puerta y cuando Joan vio por el retrovisor que yo llevaba un pañuelo en la mano supo que pasaba algo. Entró y el doctor nos llevó a una sala. Nos dijo que según se podía apreciar Joan nacería sin extremidades. mi primera reacción fue pensar, ¿cómo te atreves a hablar así de mi bebé? Fue mi manera de enfrentarme a ello. Quería pensar que era nuestro bebé y que los doctores no sabían lo que decían. Trata de imaginar a alguien que nazca sin extremidades. Piensa en el aspecto que tendría. Un día fui al garaje porque tenía que salir a hacer un recado. Jillian vino en el coche conmigo. Iba en el asiento delantero con las piernas debajo del culo y las manos detrás de la espalda. Cuando miré al asiento del copiloto parecía que Jillian no tenía extremidades y me quedé tranquilo. Me di cuenta del aspecto que tendría Joan y una vez que lo asumí supe que no habría ningún problema. Vamos, Joan. Cógelo. Cógelo. Déjale a ella. Coge el biberón. Muy bien. ¿Tenían los doctores todo preparado para cuando naciera Joan? ¿Había algún tipo de plan? No, no había nada. Los doctores no tenían ninguna información. Respondían a lo que les preguntábamos pero no tenían ni idea de qué sucedería porque nunca se habían enfrentado a un recién nacido sin las cuatro extremidades. Nos dijeron que las probabilidades de que Joan sobreviviera eran escasas. Así que en lo que a ellos les concernía no había nada que preparar. Fueron tan convincentes que fuimos a comprarle una tumba a Joan. Sí. Recuerdo que fuimos al cementerio el domingo de resurrección y elegimos una tumba para Joan. Elegimos una tumba en particular porque le estaba dando el sol. Sí. Me gustó que fuera soleada porque siempre había querido que a nuestro bebé le diera el sol. Me dijeron que volviera el martes siguiente el 23 de abril y que Joan nacería el miércoles por cesárea y a las 9 y cuarto nació Joan. Después de hablar de cómo nacería Joan lo siguiente que me vino a la cabeza fue cómo sería esa primera visión. ¿Qué pensaría la primera vez que viera a Joan? Así que decidí ir a Neonatos sin saber ni dónde estaba. Fui directo a su cuna y allí estaba envuelta como cualquier otro niño. Ni siquiera se apreciaba que no tuviera extremidades. Parecía un pequeño angelito y en cuanto la vi ya no pude separarme de ella. Recuerdo que me llevaron a la sala de recuperación y te pregunté si era niño o niña tú dijiste que era niña recuerdo que no paraba de preguntar que cómo era dijiste que tal y como habían dicho los doctores y en ese momento me quedé helada nunca olvidaré la sensación de frío que me invadió y cómo se me caían las lágrimas pensando en que habían acertado aunque ya lo sabía. ese mismo día la enfermera me dijo que iban a bajar a Johanna planta porque no tenía que estar en neonatos no le pasaba nada estaba perfecta recuerdo que la cogí y como la dejé en el centro de la cama mientras la observaba pensé en qué sería de ella no de un modo negativo pero es que le faltaban las cuatro extremidades ni siquiera conocía a alguien a quien le faltara una mano o una pierna lo primero que me vino a la cabeza es qué sería de ella si eres feliz y tú lo sabes aplaude así ya lo he hecho patalea si me has oído quiero un vaso de agua yo voy quiero agua cuando camines ve con papi y te doy agua yo me siento allí y tú tienes que venir para que te la dé ¿te parece bien? sí voy hasta donde papi así papá sí siéntate voy siéntate mamá tú me das el vaso ve hasta el agua no puedo no llego me voy a caer te lo acerco un poco venga vamos alguien nos dijo que probablemente tendríamos que ponerle a Joan una mano ortopédica no teníamos ni idea de lo que era no sabíamos nada de prótesis ni de nada parecido fuimos aprendiendo sobre la marcha conociendo los términos eso es algo ya sabíamos sí nosotros le dijimos al médico que alguien nos había dicho que a Joan se le podía poner una mano ortopédica en el lado izquierdo por el trocito que tenía eso le dijimos y recuerdo que nos preguntó que quién nos había dicho eso sí y le respondimos que alguien que un médico y él nos dijo que el médico era él y que le hiciéramos caso a él no nos dijo que si nos queríamos médicos sí es verdad dijo yo soy el médico así fue y que le hiciéramos caso a él y pensé pero esto qué es se supone que tendría que ayudarnos no desanimarnos recuerdo que me dijo que tumbara a Joan sobre la mesa para echarle un vistazo obviamente me costó un poco porque no estaba acostumbrada a desvestirla era difícil sujetarla sí después de mucho resistirse le quité la ropa y él la observó lo recuerdo como si fuera hoy simplemente se quedó mirándola y dijo que era como una muñeca sí así es como describió a Joan y yo pensé pero qué dice este hombre me dijo cuando te regalaban una muñeca por Navidad y con el tiempo se le caía una mano después la otra y después las piernas ¿qué hacías con ella? y yo le dije pues no sé supongo que la metía en un armario o lo que sea o la tirada nos estaba diciendo que cuando nos cansáramos de Joan la podíamos enviar a un hogar sí nos lo decía sin decirlo exacto no se me olvidará en la vida no me puse a llorar sin parar encima después tuve que vestir a Joan y recuerdo como se me caían las lágrimas y todavía recuerdo al médico se fue a un rincón de la habitación ¿te acuerdas? sí nosotros estábamos aquí y él se fue a una esquina no llegó a tocar a Joan en ningún momento se fue a un rincón a lavarse las manos volvió y ni siquiera nos ofreció un pañuelo de papel nada ¿te acuerdas? sí no teníamos ni un pañuelo me caían las lágrimas y lo único que me dijo fue que ya sabía qué hacer con Joan cuando me cansara de ella sí me dije que ese hombre no iba de hecho fue él el que nos animó nos motivó exacto fue tan malo y cruel que decidimos demostrarle que estaba equivocado y que conseguiríamos que Joan saliera adelante sí que estaba equivocado muy bien mirad quién viene por aquí muy bien Joan no ha habido nunca un bebé como ella en Irlanda existen muy pocos casos en todo el mundo demos una calurosa bienvenida a Joe y Anna o Riordan y a la pequeña Joan sentaos por favor sin duda os enfrentáis a todo un desafío ya que no contáis con muchos recursos no y habéis decidido recaudar fondos eso es es un objetivo ambicioso la aparición en el programa de televisión de Kenny Live generó una reacción nunca vista se puso en marcha una campaña que recaudó la increíble cifra de 800.000 libras irlandesas algo más de un millón de euros para el fondo de Joano Riordan la generosidad y bondad de extraños permitió a la familia de Joan proporcionarle una mejor calidad de vida y un nuevo mundo de posibilidades he cogido un pez muy bien enséñame cómo lo haces personas de toda condición social hicieron lo que pudieron para apoyar a esta pequeña tan especial Zeta muy bien a medida que fue creciendo entabló amistades y su entorno escolar le permitió superar cualquier expectativa había llegado la hora de que Joan tuviera voz propia Enda Kenny va a venir en unos minutos tiene que darle la mano a unos cuantos vecinos que van a recibir la primicia ya viene nos acabamos de enterar de que Enda Kenny llegará en dos minutos voy a contarlos dos uno cincuenta y nueve uno cincuenta y ocho en diciembre Joan apareció en numerosos medios el gobierno dio marcha atrás en su intención de reducir el subsidio por discapacidad en los presupuestos a raíz de unas imágenes en las que el primer ministro Enda Kenny le prometía que el subsidio no se tocaría en los presupuestos que presentaremos antes de navidades no vamos a tocar el dinero de las personas con discapacidad queremos protegerlo ¿te parece bien Joan? si los oyentes habituales de C-103 conocen muy bien a Joan O'Riordan quien no solo se ha convertido en la heroína de Cork sino en la de todo el país la niña de 15 años Joan O'Riordan Joan provocó un cambio en la política gubernamental por lo que se convirtió en fuente de inspiración para todos los irlandeses que ovación es porque te enfrentaste a ellos y los venciste lo sé fue entonces cuando Joan recibió la invitación para hablar ante las Naciones Unidas una plataforma para plantear el desafío final ¿Lista? sí vamos ¿así? ¿quieres las gafas? sí ¿ah, sí? ¿ah, sí? toma ¿vas a llevar calcetines y sandalias? tengo tu teléfono y tú tienes el mío lo tienes, ¿no? Dios mío no me lo puedo creer todos llevan calcetines y sandalias salida 1 2 3 1 2 3 3 4 4 3 2 3 6 6 Una niña de 15 años del condado de Cork, que nació sin extremidades, hablará ante el Consejo de las Naciones Unidas sobre cómo la tecnología ha mejorado su calidad de vida. Joanne O'Riordan es una de las pocas personas en el mundo con tetraamelia. Sin embargo, no considera su enfermedad una discapacidad. ¿Estás bien, Joanne? No, me acabas de lanzar una maleta. Ya lo sé, sobrevivirás. Tú siempre tan optimista. Jesús. Listo. Bueno, ya está. Tenemos que pasar. Buen viaje. Muchas gracias. ¿Todo bien? Sí. Buen viaje. Gracias. Adiós. Y así fue, como mientras Joanne despegaba hacia la tierra de las oportunidades, todo el mundo aguardaba expectante ante lo que esta joven tenía que decir. Nada más aterrizar en Nueva York, Joanne recibió una invitación para conocer a la compositora ganadora de un Grammy, Julie Gould. Julie es famosa por haber compuesto el clásico From a Distance. Tras ver una copia preliminar del discurso de Joanne, decidió componer una canción inspirada en su historia. ¡Qué nervios! Por aquí, Joanne. Has dicho que a la derecha. Todo recto y a la derecha. Te he oído venir. He estudiado tu voz. Lo siento, hablo muy alto. Bienvenida a Nueva York. Muchas gracias. Bienvenida a nuestra humilde morada. Gracias. ¿Cómo ha sido la primera impresión? ¿Has visto los edificios? Sí, lo hemos visto todo. Me encantan los rascacielos. Es una ciudad increíble. Sí. Todo el mundo viene aquí a cumplir sus sueños. Por eso hay tanta energía. Ya verás lo que he hecho con nuestra canción. Nuestra canción. Leí tu discurso para la ONU. Y me inspiró. Es un discurso fantástico. Muchas gracias. ¿Estás nerviosa? Más ansiosa que nerviosa, creo. Bien dicho. Me emocionó mucho una frase. Una frase que me pareció magnífica. Lo de que no hay nada imposible. Sí, yo soy posible. Eso es. Es genial. Yo le he añadido esto. No. 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 Durante estos años he luchado y he superado barreras. He sorprendido a médicos, desconocidos, amigos e incluso a mi propia familia. Soy afortunada porque tengo su apoyo. Han hecho todo lo posible para que tuviera una educación y la tecnología ha sido vital para mí. Alguien creó un sistema para pasar libros de texto a un CD y puedo hacer los deberes por ordenador. Soy la única que tiene esta tecnología en Irlanda. He tenido la inmensa suerte de conocer a Cristino Mahony, que ha hecho que todo fuera más sencillo. Tardó meses en dar con el formato, pero cuando lo hizo me cambió la vida. Con solo mover la mano podía hacer todo lo que mis amigos hacían con los dedos. He podido ser tan buena como ellos o mejor. Le dije a mi madre que la tecnología es la extremidad que nunca he tenido. Reconozco que he tenido la oportunidad de crecer, aprender y adaptar mi estilo de vida. Sin embargo, también sé que hay niños y adultos en el mundo que no han tenido las mismas oportunidades. Les pido en el Día de las Niñas en la Tecnología que las mujeres que triunfan en este sector hagan lo que yo hago, pensar de manera diferente. Pensad en hacer la tecnología más accesible a quienes la necesitan, porque todas sabemos que las mujeres son mejores que los hombres en casi todo. ¿Por qué no en la tecnología? Mi deseo y el desafío que os planteo a vosotras y al resto del mundo es que me construyáis un robot. Exacto, un robot. Parece una locura, pero desde que era pequeña siempre he querido tener uno. Este robot se dedicaría principalmente a recoger las cosas que se me caen, como un boli, un cuchillo, un tenedor o el teléfono. Se convertiría en mis brazos y mis piernas. Por ejemplo, si estuviera en el salón y necesitara algo de la cocina, me encantaría que el robot me lo trajera. Ahora, sed sinceras, cuando estáis sentadas y no os apetece levantaros, ¿no utilizáis el mando a distancia para cambiar de canal? Creedme, eso es ser un vago. Así que, ¿por qué no puedo tener un robot? Os puede parecer una locura, pero los retos a los que me enfrento a diario son cada vez mayores y más difíciles de superar. Sé que puedo superarlos, pero necesito vuestra ayuda. No puedo depender de mis padres, hermanos y otras personas toda mi vida. No, ni tampoco quiero. Quiero ser independiente, como vosotras. No quiero vivir a la sombra de nadie. Quiero hacer mi propio viaje por la vida. Y sé que si me dan la oportunidad, puedo triunfar y triunfaré. Estoy segura de que en el mundo tiene que haber alguien que pueda hacerme la vida más fácil. No solo me ayudaría a mí, también a personas en una situación parecida. Hay que vivir la vida. Y la tecnología no es solo un estilo de vida, es una fuente de vida. Gracias. Joan lanzó un desafío con un mensaje claro. Construidme un robot. Tras sorprender al mundo de la tecnología, a su vuelta a casa, a Joan le esperaba un aluvión de invitaciones para participar en conferencias y eventos en toda Irlanda. Sus palabras permitieron a otras personas ver más allá de sus propias limitaciones. Más tarde, el público irlandés eligió a Joan persona joven del año. La siguiente parada de Joan sería el Reino Unido. Quería ver a una chica que también había nacido con Tetra Amelia. Joan la había conocido hacía muchos años y pensaba que era hora de volver a contactar con alguien que la comprendía como ninguna otra persona lo haría jamás. ¿Qué vas a hacer? Voy a ver a una chica que se llama Tina. No sé por qué seguimos llamando la chica, tiene 29 años y es toda una mujer. ¿Estamos en Birmingham? Sí. ¿Tienes mi teléfono? Sí. Por el otro lado. Lo tengo. ¿Nos hemos perdido? ¿Qué pasa? Nada, había que girar. Steve no sabe utilizar el GPS. No ha sido culpa mía. Steve no sabe utilizar muchas cosas. 49, 47... Salgo y llamo a la puerta. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Soy Steven, el hermano de Joan. Puedo sola, muchas gracias. ¿Está abierta la puerta? Sí. ¿Por dónde voy? Todo recto y a la derecha. Vale. Hola. Hola. ¿Te has teñido? Qué envidia. Me pongo por aquí. ¿Han pasado 10 años? Ya lo sé. Las dos hemos crecido. Sí, un montón. Eras muy pequeña la última vez que te vi. Ya daba un poco de pena. ¿Cuántos años tenías? Ocho. Qué pasada. Ya. ¿Cuánto tiempo? Da un poco de yuyu. Sí, es un poco raro. El brazo te acaba en punta a mí, ¿no? Sí, lo llamo mi dedo. Mi pequeño dedo. Es chulo. Sí. Es práctico. Cuando era pequeña, era como el tuyo, no tan puntiagudo. Pero luego creció a la vez que yo. Lo malo es que he tenido tres operaciones en el extremo del brazo. ¿Te atravesó la piel? Sí, fue asqueroso. Empezó a atravesarme la piel. Qué asco. Tuvieron que limármelo varias veces. A mí me encantó una vez que vinieron varios chicos y me quité el vendaje. Solo se veía el hueso y todos se murieron del asco. Tenía también un truco en el que al empujar algo se me movía el hueso y al soltarlo el hueso volvía a su sitio. Y todos empezaban. Joan tiene un dedo en el pie. ¿En serio? A ver. Enséñaselo. Enséñame tu dedo, venga. ¡Soy independiente! ¡Atrás! ¡Hay un hombre tocándome la pierna! Ahí está el dedo. ¡Qué mono! Se parece al de tu mano. Parece de verdad. ¿Tiene uña? No, qué repelús. Sí, a mí tampoco me gustan las uñas. Yo odio las uñas y los pies. Ya te digo, odio los pies. De hecho, me dan miedo. Mi amiga Emma dice que es porque no tengo... Sí, es lo que dicen todas mis amigas. Si alguien me toca con el pie, le vomito encima. Yo también, son asquerosos. ¿Qué tal se vive sola e independizada? Es genial, maravilloso. Me encanta poder hacer lo que quiera y cuando quiera. Sí, no podía vivir con mis padres. Demasiada gente. Sí, no sé. No podía depender de que mi padre me llevara a todos lados. No era justo para él. Ahora puedo coger el tren e ir donde quiera. Por las mañanas, mi madre saca a Joan de la cama. ¿Tienes a alguien que...? Sí, tengo asistencia. Las 24 horas del día. Trabajan a turnos, por lo que viven y duermen aquí. Vale, ¿y quién paga por eso? Son pagos directos. ¿Del gobierno? Sí. ¿Y tuviste que luchar mucho para conseguirlo? Sí. ¿Ya? Sí, tardé. Se la quieren quitar. No paran de intentarlo. Dicen, ¿para qué necesitas asistencia a las 24 horas? No sé, ¿tú qué crees? Así es. Al final, todo se reduce al dinero, ¿no? Es lo único que les importa. Está guay poder hablar con alguien como yo. Me encanta. Es una pena que vivamos tan lejos. Bueno, los demás viven aún más lejos. Ya. No todos los días puedes conocer a alguien con la misma enfermedad rara. Solo somos siete. Sí, es increíble. Solo siete. Mucho mejor. Estás estupenda. Vamos a dar una vueltecita. Gira, Tina, gira. Toma. Lo he hecho queriendo. Yo he cabido, estoy delgada. ¡Vamos a la playa! La gente nos mira. Saluda. Piensan, mira esas dos. I'll sit on the fence For a little while I'll make a decision And I'll change my mind You'll never find me in a crossfire So at the heart of your picket line You'll never find me You'll never find me You'll never find me Oh Háblame de la primera vez que viste a Joan No me podía creer que hubiese una niña que fuese exactamente igual que yo La verdad es que no sabía que hubiese en el mundo otra persona como yo No lo piensas mucho a esa edad, pero fue muy guay Saber que va a crecer y que va a poder hacer lo mismo que tú Me gustaba porque podía enseñar a sus padres lo que sería capaz de hacer cuando fuese mayor Tú eres adoptada, ¿no? Háblame de ello, de tu madre biológica y de cómo te adoptaron tus padres Bueno, creo que cuando nací, mi madre, no sé si por el shock o por qué, no se vio capaz y me dio en adopción Estuve en el hospital hasta los cinco meses Entonces vinieron mis padres, Katie y Chris, porque querían adoptarme Bueno, primero acogerme Así que con cinco meses me fui a vivir con ellos Y cuando tenía tres años, me adoptaron Han sido los mejores padres del mundo Y me han hecho lo más independiente posible Era una niña normal, a la que le gustaba salir a jugar con sus amigas Creo que soy una persona como cualquier otra, gracias a cómo me criaron Creo que el año pasado falleció tu madre adoptiva Sí Me resultó muy duro perder a mi madre, especialmente siendo tan joven Murió el año pasado de cáncer de mamá Fue muy duro Pero tengo una gran familia Somos todos muy fuertes y nos apoyamos los unos en los otros Fue muy duro también porque vivo muy lejos de ellos y no me dio tiempo a despedirme Eso es lo que más me dolió Channing Tatum fue encantador Me encantaría conocerle No, 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 no No, you'll never find me ¿Por qué cuando fuiste a las Naciones Unidas en Nueva York lanzaste el reto de que te construyeran un robot? Creo que porque vivo obsesionada con la tecnología. El único motivo por el que fui a la ONU era porque estaban 200 de las personas más inteligentes del mundo. Nunca volvería a tener la oportunidad de tenerlas a todas en la misma sala. Y seguramente nunca me vuelvan a invitar a la ONU. Así que me pareció que era el lugar y el momento perfectos para lanzar el desafío. Por suerte no empezaron a reírse a carcajadas, porque la mitad de ellos también están locos y es probable que hasta les gustara el desafío. La tecnología de vida asistida me parece el siguiente paso obvio, por lo que supongo que disfrutaron con el desafío. ¿Y qué tendría que hacer el robot para ayudarte en el día a día? Obviamente recoger cosas, que pueda abrirme la puerta, traerme algo de beber, recogerme el plato, traerme comida, cosas así. Todo en general, cosas sencillas. Si, por ejemplo, quiero un huevo kinder o algo del frigorífico, el robot lo cogería y me lo traería. Ni siquiera tendría que abrírmelo, solo dármelo, porque una vez que tengo las cosas, puedo arreglármelas. Necesito que me las traigan. Ese es el principal problema que tengo. Quiero una vida en la que al menos pueda vivir en mi propia casa sin depender constantemente de mi familia, porque resulta muy molesto para todos. Resulta muy frustrante estar en el ordenador y que se te caiga el boli, porque tengo que llamar a mi madre y hacer que venga desde el jardín o de donde esté para que me lo coja. Te sientes mal porque siempre que se ponen a hacer algo, los llamo y se medio enfadan conmigo porque estaban haciendo algo importante. Están arreglando el jardín o trabajando fuera o lo que sea. Mis padres tienen que convivir con el hecho de que no pueden salir si no hay alguien aquí conmigo. Y eso me fastidia, porque puedo arreglarmela sola durante una hora sin que se preocupen por mí. Con un robot podría quitarles esa preocupación, la preocupación de si estoy sola o no. Quiero que puedan salir sin mí y también que yo pueda salir sin ellos. Por las noches, cuando pasan las horas y no puedes dormir, la almohada te molesta y no paras de dar vueltas de un lado a otro. ¿Hay algún momento en el que desearías tener extremidades? Supongo que sí, pero no puedes pensarlo demasiado porque si no te acabas deprimiendo. No suelo pensarlo. Y si lo hago, pienso que es temporal, que no será así siempre. En esos momentos, programas melodramáticos a la hora de mayor audiencia, siempre entrevistan a personas mayores que tienen cuidadores y dicen que si les reducen la asistencia no podrán levantarse e ir al baño. Yo no quiero estar así cuando sea mayor. Yo no quiero eso. No quiero estar impedida y que tengan que ayudarme a hacer pis. ¿Crees que tú también podrías acabar así? Bueno, supongo que antes sí lo pensaba. Pero cuando fuimos a ver a Tina y la vi con su cuidadora y cómo decía que tenía asistencia a las 24 horas y vi que era tan independiente, me hizo pensar que yo podría ser igual que ella. Cuando ves a alguien que ya lo hace, lo piensas y crees que tú también podrías hacerlo. Un año después del histórico discurso de Joan en las Naciones Unidas, su sector de tecnología de Ginebra le concedió 50.000 euros. Este dinero le ayudó a iniciar un largo y tedioso proceso que culminará con la construcción de su robot por parte del Trinity College de Dublín. ¡Gracias! ¡Gracias! El objetivo final es un robot que pueda ayudarte y hacer el trabajo por ti en casa. Se parece bastante a un humano. Tenemos la parte superior, parecida a tu torso, el muslo, la espinilla, el brazo y la cabeza. La principal diferencia es que, en lugar de pies, tiene ruedas. Las piernas parecen más humanas, pero para moverse sobre superficies planas, son mejores las ruedas. Yo he trabajado en el equilibrio del robot. Ya has visto que el robot tiene muchas piezas móviles. Necesitamos saber dónde están esas piezas y con qué ángulo para que puedan mantenerse en pie sin caerse ni chocarse contra las cosas. Hemos creado este primer prototipo para probar los sensores. Mantiene el equilibrio solo. ¡Vaya! Si le das un golpe, se equilibra solo y vuelve a su posición. ¡Fascinante! Este robot tiene que poder ir donde tú vayas. No se trata solo de tenerlo en casa y cuando salgas, dejarlo allí tirado. Tiene que poder acompañarte a la universidad, te compras y a todas partes. Nos dijeron que tenías un iPad y un iPhone, así que decidimos aprovecharlo. Con esto puedes conectarte al robot de forma inalámbrica. Sí. Podrás controlarlo desde aquí. Tiene dos botones, cada uno con una función. Estoy desarrollando un brazo que sea capaz de coger diferentes objetos, los que necesitas en tu día a día. El robot tiene que poder agacharse para cogerlos, así que tuvimos que crear un brazo extensible. Este es un primer prototipo, pero ya lo puedes apreciar. Está hecho de plástico y es muy ligero para que la máquina no pese mucho. A medida que Johanna empieza a labrar su propio destino en la vida, nos permite ver las infinitas posibilidades de lo que uno puede conseguir. Después aprieto aquí para que lo suelte. ¡Qué guay! ¿Vale? Sin su fortaleza y su gran determinación, no hubiese podido llegar hasta aquí. Nothing is impossible, I'm possible, I'm possible. Nothing is impossible, I'm possible. La, 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 la. Four walls and a ceiling Four walls and a floor Fortunately this room has a door And the door is open And my mind is free To explore each possibility Hey, have you heard My heart is a bird It takes me as far as I can dream Over the crowds Over the clouds There are no limits I can feel the wind blow I can taste the sky I can feel the wind blow